Hay una continuidad de una cosa muy especial que surgió con el gobierno del presidente y es que hay una explosión de alternativas políticas, hay una búsqueda del país de alternativas políticas, hay una transición del Frente Nacional que por fin se empezó a acabar en el gobierno del presidente Uribe y en ese gobierno surgieron cinco partidos en ocho años y ahora hay un realinamiento de las fuerzas políticas y hay una ruptura que para el país va a ser fundamental entre la extrema derecha y el centro derecha en el centro de las élites. Sin duda alguna, Santos representa un centro derecha, estas otras fuerzas representan más una, en las ligadas al puro centro democrático, una extrema derecha y eso es bueno para el país, es bueno para la democracia. Parece que correlativamente también empieza a aclararse el panorama del lado de la izquierda. Están empezando a surgir unas fuerzas de centro izquierda, unas fuerzas más de la clase media progresista, más de la clase media crítica e intelectual que fue lo que se reunió en Medellín este miércoles y creo que eso ayuda a la claridad del país que la política se parta en cuatro lados, extrema izquierda, extrema derecha, centro izquierda y extrema izquierda, eso es importante para el país. Pues hay que imitar a hacer un balance de mitad de camino. Lo vamos a hacer entre fuerzas o centros de pensamiento muy independientes, la Razón Pública, Corporación Nueva Arco Iris, la Universidad, y yo creo que lo que queremos es aportar al debate democrático como gente de altas calidades intelectuales que tiene una mirada independiente del país que va a poner el foco tanto en el gobierno del presidente Santos, creo que también va a poner el foco entre las fuerzas de oposición que han surgido y también va a ser un balance de gobierno pero va a ser un balance del uribismo y de la izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.